Chicos, de verdad, he leído cosas en el chat, espero que sea coña Bueno, no, no espero que sea coña ¡Oh! ¿Qué pasa? Vinicius, vas a la vez de nada ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Woo! Chicos, la verdad, esos spoilers, esos spoilers, ¡Vamos! ¡Uff! Pues la verdad, no he visto celebrar más un gol en la vida, ¿eh? ¡Uff! ¡Jojojo! ¡Kaius 2! ¡Lo compran a Gran Madrid, lo compran a Modric! ¡Vamos que arranca Modric! ¡Vamos que arranca Modric! ¡Vamos a dar espacio para Vinicius! ¡Viene Vinicius! ¡Viene Vinicius! ¡Se frena! ¡Sumalo, Vinicius! ¡Lo deja atrás para Modric! ¡Modric, hombre, se va! ¡Karim! 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 ¡Vamoooos! ¡Woo! 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 ¡Dios! ¡AAAa! Joder, estoy, estoy... estoy ahora mismo acelerado, tío En el atalto de Karin, 7 goles en 7 partidos ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vinicius Nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué haces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hice? ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Qué hacen? Saca el paris de Germain, recupera a Rodrigo Sale de arriba don Vinicius Vinicius con Marquinhos, Marquinhos quedado en pase no sé dónde Y Benzema que ha tirado de la lugar que estaba bien colocado en esa tercera verdad ¡Marca el bali, joder!